Otro imperativo, entonces dice aquí, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, incluso ese es uno de los motivos por el cual nosotros debemos trabajar, para poder tener con que compartir con otros que están en necesidad. ¿Ok? Eso debemos hacerlo. Trabajando para, no para uno, 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 uno. Cálmate, porque así como llegaste sin un nada, desnudo, así te vas a ir sin nada en las manos. Entonces, hay que ser realista. Pasamos todo el tiempo acumulando, 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 teniendo cosas en la tierra como si la hubiéramos traído y como si la hubiéramos a llevar nada que ver. Todo se queda aquí. Todo se queda aquí. Otro imperativo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El raíz le está diciendo él a nosotros, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin, a fin, con el fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, yo vi a lugares, mis hermanos, en donde ya me siento incómodo por el lenguaje que están usando ahí. Iba a esos lugares. Yo no voy a, no voy a, no voy a, pero si usted va a un lugar en donde el lenguaje es así, apártese de ahí. Y si usted es uno que todavía está dando palabras, no, corríjase. Que todo, dice aquí, y hay que practicarlo, que todo lo que nosotros hablemos sea para edificación, que sea para utilidad. O usted, o yo, lo que escuchemos, nos esté edificando, nos esté haciendo crecer. Esto es imperativo tremendo para nosotros crecer en el conocimiento de Dios y ser transformados a la imagen que él quiere que sea. Si usted está escuchando, si usted, si usted analiza su tiempo, sus horas en el día, ayer, hoy, o en el pasado, si usted está, o en el futuro, si usted está escuchando una hora, algo que no está de edificación, mi hermano, apártese de ahí. Evalúe, evalúe usted, evalúe usted, el tiempo, lo que usted está escuchando, evalúe lo que usted está escuchando, evalúe lo que usted es selectivo, con lo que no estamos escuchando o viendo. Que sea siempre de crecimiento, de edificación, porque si usted se edifica bien, usted también va a edificar a otros, porque ya usted se alimentó bien. Usted se edificó bien con las enseñanzas de Cristo Libera, por decir algo, un ejemplo, un ejemplo, o de su pastor, o el porano, está también usted, es algo de edificación. Hoy en día, hay demasiada información que te emplean aquí tu tiempo, mas no es de edificación. Es simple conocimiento, pero no te está edificando, no te ha notado un cambio. Tienes mucho cuidado nosotros con las cosas que estamos viendo, incluso en nuestros celulares. Hay que ser selectivo, 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 mi hermano. Es muy importante esta palabra, ¿qué? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. La gente se sienta bien con lo que uno está hablando. Que la gente se sienta agradable con lo que uno está hablando. Esto es importante. Esto es importante, mi hermano. Esto es importante porque hay personas, mi hermano, que tú, tú estás hablando con una persona, hermano, una persona que te dan hasta aburrimiento. Hablando cosas sin sentido. Muchas de las cosas vanidades. Hay un amigo ahí que ni más. Me. Lo he visto. Años sin verlo. Nos dimos alegría. Él se da alegría al verme. Yo también alegría. A verme. Años. Años. Incluso iba en su carro y yo vi que el carro pasó y se devolvió. El hombre para saludarme. Y parcó el carro y se bajó y a saludarme. Eso fue en mi país, Colombia. Y bien, porque era amigo de la vieja guardia. Pero empieza a hablar vanidades. Vanidades. Dios mío. Ya yo estaba en la luz. En Cristo Jesús. Le dije yo. Oiga, mi hermano. Me tocó decirle. Me tocó decirle. A mi amigo. Vanidades. La plata. Que no sé qué. Quisiera comprar no sé qué. Que no sé qué. No sé qué. Mi hermano. Perdí un amigo ahí. Bueno, no quedamos enemigos. Pero ni más. Lo viste a este hombre ahí. Vanidades. Hablando vanidades. Una casa. Un carro así. La casa de tantas piezas. Grande. Porque iba a ser esto. Y esto. Y esto. Vanidades. Que sea de edificación. Y da gusto. Da gusto. Dice la palabra de Dios. El sabio. Es sabio escuchar a los sabios. O sea, es hermoso. Uno está hablando con gente. Que está hablando. Uno se está alimentando. Eso es sabroso. Se edifica a uno. Yo hablo con muchos de ustedes. Me edifico. Incluso con mi pastor Jorge Gutiérrez. Cuando hablo con él. Me edifica. Esto es agradable. Y así es. Porque si uno se edifica bien. Uno también puede dar esa edificación. También bien. La Biblia. Edifica mucho a uno. Edifica bastante. Edifica a uno. Y eso es importante. Siempre con tanta edificación. Siempre. Para que pueda hablar también cosas buenas. Con nada corrompida. De nuestra boca. Nada corrompida. Nada, nada, nada.